Hola, y bienvenidos a un capítulo más de... He vuelto a mi cuarto porque no me gustó el otro set. Yo se llame Yali, pero me dicen Ame. Y les voy a hablar de un libro que me encantó. Primero les platicaré que... Que he tenido un buen de rollos para poder grabar así, pero... Grandes. Porque bueno, entre que me enfermo, entre que se me ocurre hacer otras cosas, bla bla bla, y que mi computadora falla terriblemente, no tengo idea de por qué, pues se me ha complicado bastante. Resulta que ya grabé algunos libros que espero subir pronto, y mi computadora ya no los quiere agarrar, o sea, dice que el archivo no se puede editar, entonces pues no puedo subir los videos y es un gran problema. O sea, no importa que ya los tenga hechos, si al final no los puedo subir. Así que bueno, es el problema con el que estoy viviendo ahorita, espero poder solucionarlo. Pero bueno, sigo al corriente con mis benditos libros, ahí voy, ahí voy. Y pues aunque me resigné un poco a que no voy a poder hacer la edición, mínimo quiero seguir haciendo los videos para no atrasarme mucho. Y bueno, ya ahora sí, comienzo. El libro que les voy a compartir hoy se llama La insoportable levedad del ser. Es de Milán Kundera, y es un libro fascinante, buenísimo. No saben de verdad cuánto me gustó, se los recomiendo ampliamente. Es un libro fantástico, un libro que te va a meter un buen de rollos existenciales. No sé, a mí me llegó a conflictuar un poco, pero en realidad me encantó. Neta, me fascinó. Y bueno, este libro fue el libro número 11 de este año, del 14 al 20 de marzo del 2017. Y bueno, Macario, si estás viendo este video, te pido por favor que lo pares. Ya, ahorita, páralo. Y si sigues viendo esto, te pido que lo pares, porque es el libro que yo te voy a regalar. Sorpresa. Y en realidad quiero que lo leas, no quiero que veas este video y sepas de qué va a tratar. De verdad, quiero que lo leas. Así que, se supone que ya lo debiste parar, pero si no lo has parado, páralo ahorita mismo, ya. Te voy a dar tres segundos para que lo pares. De verdad, porfis, porfis, páralo, Macario. Se supone que Macario ya lo paró, entonces les puedo empezar a platicar de qué trata. Pues te meten cosas acá, medio filosóficas e intensas, dentro de una historia, dentro de cuatro historias. Y son cuatro historias de cuatro personas distintas que tuvieron cierta relación en algún momento de sus vidas, ¿no? Hay relaciones que duran para toda la vida y hay otras que es por ciertos periodos. Entonces, son parejas. Son dos mujeres, dos hombres. Es Franz, Tomás, Teresa y Sabina. Les iba a decir Siberia, pero fue como, no, Siberia no puede ser. Sabina, ¿ok? Entonces, estos son nuestros cuatro actores principales. Por supuesto hay muchos actores secundarios, pero estos son los cuatro importantes. En torno a sus vidas se nos empieza a narrar ciertas situaciones, ciertos hechos que los hacen realmente cuestionarse, ¿no? ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que están haciendo? Si lo que están haciendo es lo correcto, si lo que están haciendo es lo que realmente quieren, pero a la hora de cuestionárselo ellos mismos, también hacen que te lo cuestiones tú, ¿no? Que te cuestiones tus propias creencias, no sé, en cuanto a muchos aspectos de tu vida. Aparte, logra algo muy curioso. A mí normalmente me pasa que cuando leo un libro, odio a los personajes y a otros los amo, ¿no? Entonces hay como malvados y digo, oh, púdrete, y hay otros a los que compadezco o con los que a veces me enojo porque son muy inocentes, o no sé. El punto es que este libro logra que al que odias de pronto lo entiendas, ¿no? Y que digas, wow, sí es cierto, tiene razón. Y de pronto te pasas del otro lado y digas como, no, pero es que él también tiene razón. Y entonces los odies a ambos, pero también los ames. Fue muy curioso. En realidad a mí me causó mucho, mucho, mucho el conflicto llegar a esto de odio-amor hacia personajes ficticios como siempre. Y bueno, no me encanta como hablar bien bien de lo que va a tratar el libro porque siento que ya así pierde el sentido de la lectura. Entonces pues simplemente los invito a que lo lean, los invito a que vean a esos personajes, a Franz, a Tomás, a Sabina, no, si vería. Y a Teresa son personajes fuertes, con pasados interesantes, con presentes curiosos. Y que aparte te narran como toda su vida y el porqué de su vida y el porqué de sus acciones. Que creo que nos hace aprender a ser un poco más empáticos. No sé, el conocer a fondo la vida de cada personaje. Si así lo hiciéramos con cada persona tal vez seríamos un poco más tolerantes. Pero bueno, eso ya es otro tema. Y ya. Lo último que me gustaría compartirles de esta joya son algunas citas. Como saben, siempre marco mi libro horriblemente. Pero bueno, ya. Escogí las citas que les voy a decir para no estar pasando y pasando páginas. La siguiente cita que les quiero compartir dice... No existe posibilidad alguna de comprobar cuál de las decisiones es la mejor. Porque no existe comparación alguna. El hombre lo vive todo a la primera y sin preparación. Como si un actor representase su obra sin ningún tipo de ensayo. Pero, ¿qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es ya la vida misma? Por eso, la vida parece un boceto. Pero ni siquiera boceto es la palabra precisa. Porque un boceto es siempre un borrador de algo. La preparación para un cuadro. Mientras que el boceto que es nuestra vida es un boceto para nada. Nuestra vida entonces es leve, ¿no? ¿Por qué? Porque es insignificante. Es una y ya. No se repite, no marca, no pesa. Entonces, nuestra vida es demasiado leve tomando esos conceptos. Sin embargo, en su levedad y en su insignificancia, día a día nos pesa, ¿no? Y hay cosas que nos pesan más. Y no sé, a mí me parece como una contradicción y algo chistoso y bonito. Que como algo tan leve como la insignificancia de una vida puede ser a la vez tan pesado como la trascendencia de que cada vida forma una humanidad. No sé. Tal vez funcionaría platicarlo más. Pero fue igual una de las citas que más me gustó. Y les comparto finalmente la última de mis chorrocientas mil citas. Y dice... El espacio por el que transcurre la gran marcha no es más que un pequeño podio en medio del planeta. Las masas que antes se apretujaban alrededor del podio hace tiempo ya se han vuelto de espaldas. Y la gran marcha continúa solas y sin espectadores. Sí, piensa France, la gran marcha continúa, a pesar del desinterés del mundo, pero se vuelve nerviosa y febril. Ayer contra los norteamericanos que ocupaban Vietnam. Hoy contra Vietnam que ocupa Camboya. Ayer a favor de Israel. Hoy a favor de los palestinos. Ayer a favor de Cuba. Mañana contra Cuba y siempre contra Norteamérica. Siempre contra las masacres. Y siempre en apoyo de otras masacres. Europa marcha para no perder el ritmo de los acontecimientos. Y que ninguno se le escape. Su paso se hace cada vez más rápido. De modo que la gran marcha es una marcha de gentes que dan saltos. Que tienen prisa. Y el escenario es cada vez menor. Hasta que un día se convierte en un mero punto sin dimensiones. No sé para ustedes, pero al menos para mí. Leer cosas tan fuertes me hacen pensar mucho en el momento histórico que estamos viviendo. Que si para algunos puede ser totalmente leve. Para mí significa una gran pesadez. Es algo tremendo. En absoluto. Ay. O sea. Algo totalmente pesado. Y no sé. Me pone a reflexionar en torno a muchas cosas. Espero que a ustedes también. Y bueno, ya dejando mi sentimentalismo a un lado. Les comparto que este libro ha sido muy muy especial para mí. No solo por el hecho de que sea especial en sí mismo. O sea, neta es un muy buen libro. Una obra maestra. Bueno, al menos para mí. Ha sido de mis libros favoritos de los que llevo hasta ahorita. Fue mi libro número 11. Y neta, neta me encantó. Se los recomiendo un chorro. De verdad. Si lo encuentran. Si alguien se los presta. Si lo pueden comprar. Háganlo. A mí me encantó. Me fascinó. Neta, neta, neta. Si lo han leído y les gustó. Me encantaría que me comentaran. Este. Qué les pareció. Qué significó para ustedes. Y en realidad yo les comparto. Significó mucho, mucho, mucho para mí. Por todo lo que leí. Pero también porque. Fue un libro que me han recomendado durante mucho, mucho tiempo. Me lo recomendaron amigos. Luego durante algún tiempo estuve trabajando en un restaurante como Mesera. Y. Me lo recomendó igual un comensal. Fue muy chistoso porque. Ni siquiera recuerdo por qué. Terminamos platicando. Pero me preguntó qué estudiaba. Y yo le contesté. Y fue como. Ah, qué bueno. Y no sé por qué demonios. Pero me dijo. Que si podía. Leyera este libro. Y se me hizo algo muy extraño. Porque. Lo más extraño. Es la persona que me lo regaló. Porque al final este libro fue un regalo. De hecho. Adentro tiene este. Tiene una. Dedicatoria y todo. Me lo regalaron en el 2015. Y este. Y la persona que me lo regaló. Fue una persona con la que. Yo tuve un buen como de. No sé. De encontrones. De cuestiones. Que pensábamos totalmente diferentes. Que. Que a veces se me hacía como. Súper. Intenso. Y así. Y. Y no sé. Finalmente. Le deseo a lo mejor del mundo. Ojalá esté bien. Porque poco después de eso. Nos tuvimos que separar. Así. Para siempre. Porque. Pues ya. Nuestras vidas como que no. No iban. En el mismo camino. Pero. Cada uno se quedó. Con un libro. Que fait. No iban. No iban. No iban. No iban, no iban. No iban.